Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me hace llorar, me hace llorar No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Así es No sabía, no sabía, no sabía ser Yo te encuentro la lotería Cuidado siempre en tu ventana Cuidado siempre en tu ventana Cuidado siempre en tu ventana Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar Me hace llorar, la que me hace llorar, la que me hace llorar